Música Los sábados llega un programa que es música para tus oídos. Aquí en el lado clásico, un espacio donde defendemos la música y suena en alto nivel. Música Registrado íntegramente en la ciudad de Rosario, el lado clásico. Los sábados, pasada la medianoche, después de Asunto Tango, los esperamos aquí, en el lado clásico, por la pantalla de Canal 3. Música